Sus méritos han quedado acreditados. El jurado ha destacado su esfuerzo por aplicar la perspectiva de género en la formación matemática. Ha remarcado su participación en comisiones científicas y académicas para promover la igualdad de mujeres y hombres en la propia universidad. Con este premio, el jurado quiere hacer extensivo el reconocimiento, además de a Marta Macho Stadler, a muchas personas docentes que se esfuerzan por apoyar el empoderamiento de las niñas y jóvenes que quieren encauzar sus estudios en las ramas científico-tecnológicas. Gracias, Marta Macho Stadler. Gracias a todas las mujeres por hacer avanzar la igualdad en la docencia y la universidad, en la ciencia y en el conjunto de nuestra sociedad.